En una manada vi de un potro que me gustaba Me fui con el hacendado, señor, traigo una tratada Quiero que me de un caballo por mi yegua colorada ¿Qué caballo es el que quieres para así poder tratar? Un potro lobo gateado que ayer vi de en el corral Que charros y caprales no lo han podido agarrar Por tu yegua doy quinientos y el potro te lo regaló El cuaco que a ti te gusta pensaba Mandarlo al carro, vaqueros y caprales a todos los atumados Y luego que ya tratamos, yo mismo le eché una blada Mi potro lobo gateado le juega a su colorada Con dos mil quinientos pesos sin acortar la gorena Le contesto el hacendado que crees que te tengo miedo Vámonos a mi oficina a depositar dinero La carrera la dejamos pa'l veintidós de febrero Por fin se llegó esa fecha de la carrera famada Sobraban pesos tronchados a la yegua colorada Y al potro lobo gateado ni quien le apostara Y dieron la voz de arranque y la yegua se abalanzó El potro lobo gateado al disparo se quedó Pero al llegar al capresto con dos cuerpos le ganó Ya con esta me despido de esta carrera famada Yo le gané al hacendado con su misma caballada Los dos mil quinientos pesos sin acortar la jornada Yo le gané al hacendado con su misma caballada Yo le gané al hacendado con su misma caballada